Coño Migue, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hombre, Jesús, ¿qué pasa, niño? ¿Cómo va la vida, tío? ¿Estás bien o qué? ¿Qué va, tío? Estoy jodido, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Pues nada, cállate, encerramos a mi suegra, tío. ¿Qué dices, tío? Pero si estaba bien la mujer. Era joven, ¿no? En la flor de la vida estaba. Coño, cuéntame, ¿cómo ha sido, tío? Pues resulta, fíjate. Es que fue lo más tonto que te puedes imaginar. Resulta que el otro día estuvimos haciendo una barbacoa a todas las familias en mi ático y la mujer fue a darle la vuelta a una chuleta. Coño, no me digas más. Le fue a dar la vuelta a la chuleta, saltaron las brasas y ha muerto carbonizado la mujer. Espérate. No fue exactamente así. Resulta que le chisporroteo, le dio en los ojos, se cegó ella y estuvo dando vueltas por todo el ático hasta que dio un traspié. Coño, pues no me digas más. Desde el ático, que sé que es un tercero, dio un traspié, ha caído por la cornisa y se ha matado, tío. Espera, espera, que se quedó enganchada de la cornisa. Otra vez que tuvimos que llamar a los bomberos que vinieron con todo el arnés con la escalera y todo, y tuvieron que poner la lona en el suelo. No me digas más. Tu mujer, o sea, tu suegra saltó, erró el tiro o el sistema falló y ahí es donde... Espérate, espérate, que va que no. Que acertó, que cayó en la lona, rebotó, se quedó enganchada de la rama de un árbol la mujer. No me digas más. La rama fue cuando cedió, tío, y entonces ya no estaba la lona y ya se mató, ¿no? No, 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 no. Resulta que volvió a caer en la lona, con lo cual cayó otra vez, rebotó y se quedó enganchado un cable de alta tensión. Pues no me digas más, tío. Ha muerto el electrocutado entonces, pobre mujer. Que va, tío. Que resulta que el jefe de los bomberos ya está la polla, sacó una recorta y le pegó dos, tío. Así de claro.